Miren esa perra como se mueve, miren. Esa es su nieta, mija. ¡Llama! ¡Llama! ¿Y sabes que le faltó? Le sentimos mucho a Codalius. Lo que hacíamos con el perro allá. Claro. Que él iba solo ahí. Ella era ahí, a... Pegada a tu arote detrás. Muy viva, es muy viva. La perra es... Sí. Bueno, y eso tiene... Era muy lindo. ¿Se le robó la paternidad ahí comiendo? No, esos son animales, mira. Bueno, él dijo, ¿qué bizcochito? Yo la espero. Yo la espero. Mejor cachorra de la exposición. Me encanta. Compiten todas las cachorras ganadoras de las diferentes categorías. ¡Soy como una reina! ¡Me distrajo la perra! Así que... Así que, ¡ssh! A ver, a ver, Toña Pabris. Toña Pabris calladita. ¡Vamos, gale! Por el desarrollo de la gente, por el desarrollo de la gente, por el desarrollo de la gente.